Hola amigos y suscriptores de YouTube, mi nombre es Ninja Warrior y hay algo que me hace diferente a los demás. Soy ateo. Este es mi primer vídeo como videoblogger en el que voy a presentarles un canal repleto de ciencia y ateísmo, que como ustedes saben, son sinónimos. En este vídeo voy a tocar un tema un tanto delicado para muchos creyentes, para muchos ignorantes, porque ustedes ya saben, el ateísmo es sinónimo de inteligencia, es sinónimo de ciencia, es sinónimo de conocimiento. Los creyentes, creer en Dios, digamos, es un sinónimo de ignorancia, es un sinónimo de inmadurez emocional, es un sinónimo de falta de conocimiento y falta de inteligencia, básicamente. En pleno siglo XXI no podemos seguir creyendo en amigos imaginarios y en cuentos de hadas. Y este canal viene a romper con eso, este canal viene a educar a los creyentes ignorantes. Y precisamente voy a hablar de ciencia, muchísimo de ciencia, porque la ciencia y el ateísmo son sinónimos. Y el que dice que no, es un ignorante, es un ignorante. Voy a tocar precisamente un tema bastante complejo para el cerebrico pequeñico de los creyentes, porque tú sabes que los creyentes son idiotas, son ignorantes, son gente adulta que cree en el Santa Claus de los adultos. ¿De acuerdo? Y en este vídeo voy a hablar de los supuestos científicos creyentes, de los que los creyentes y los teístas tanto se jactan. ¿De acuerdo? Bien. He tenido muchas discusiones con creyentes ignorantes analfabetas, valga la redundancia, porque son tres sinónimos, son tres sinónimos. El que es creyente es ignorante y es analfabeta. En los que yo les hablo de ciencia, porque yo soy ateo y esto lo prueba, yo estoy hablando a través de una cámara que me dio la ciencia de la tecnología, hacia todos ustedes, mediante un canal de YouTube que me dio la ciencia tecnológica. Y eso me hace un hombre de... Demuestro que estoy haciendo uso de la ciencia y por ende uso de mi cerebro, a diferencia de los creyentes. En este vídeo voy a hablar de un famoso supuesto científico, entre muchas comillas, que ha sido nada más que un creyente ignorante analfabeta. Estoy hablando de Isaac Newton. ¿Por qué voy a hablar de Isaac Newton? Porque muchos creyentes que creen estar instruidos, que creen estar instruidos cuando su única instrucción fue abrido a la universidad, cuyo sistema educativo es un invento nefasto de la iglesia católica. Por ende les han lavado el cerebro, por ende les han lavado el cerebro a diferencia de mí. A diferencia, a mí no me pudieron lavar el cerebro, porque yo no necesito ir a la universidad, por mi condición de ateo, no es necesario. Entonces, voy a abrirles un poco la cabeza, a educarlos un poco a estos ignorantes analfabetas, que me vienen a decir que el padre de la física moderna era un cristiano, que el padre de la ley gravitacional, universal, es un cristiano. Pues les voy a dar donde más les duele y les voy a demostrar mediante razonamiento, que es lo que ustedes no tienen, creyentes, razonamiento, pensamiento propio, análisis, lectura. ¿Por qué? Porque nosotros los ateos leemos, ustedes solamente leen la Biblia y creen lo que todo ella dice. ¿Y por qué Isaac Newton iba a ser la excepción, si eso es lo que hacen los cristianos? Isaac Newton era un ignorante analfabeta. Y te voy a mostrar a ti, cristiano, a ti creyente, cuál fue esta maravillosa contribución que Isaac Newton hizo a la ciencia. Eso es lo que ustedes llaman gravedad. Eso es lo que ustedes llaman gravedad. Isaac Newton, su supuesta contribución a la ciencia, que le da esa supuesta paternidad de la física moderna y de la física newtoniana, sostenía, y esto pueden googlearlo, esto puede meterse en Google y googlearlo, yo no lo estoy inventando. Isaac Newton sostenía firmemente que nosotros aquí en la Tierra estamos pegados, literalmente pegados, esto es lo que decía Isaac Newton, pegados a la Tierra a través de un campo magnético invisible mágico. no me sorprende, porque estos personajes creen en amigos imaginarios invisibles mágicos. Entonces Isaac Newton decía que nosotros los habitantes del planeta Tierra estamos pegados a la Tierra mediante un campo magnético invisible que no lo puedes ver, ni lo puedes tocar, ni lo puedes sentir, pero aparentemente está ahí pegando tus piecitos a la Tierra. Esa es la famosa ley gravitacional universal, un disparate digno de un cristiano, digno de alguien que cree en amigos imaginarios en su adultez, en personajes invisibles que crearon el mundo y el universo. Eso es Isaac Newton, y esa es su contribución a la ciencia. Un campo magnético invisible, mágico, que no podemos ni dar ni tocar, pero tenemos que creer que está ahí, con nuestra fe. Tenemos que tener fe en este campo magnético invisible, que es un campo magnético invisible que evita que nosotros estemos levitando todo el tiempo. Dime si eso suena razonable. Dime si eso suena razonable. Claro que no. Claro que no suena razonable. Claro que no suena razonable. Isaac Newton no fue más que el inventor de la puerta para las mascotas. Googleenlo, Isaac Newton, se le atribuye, mejor dicho, la invención de la puerta para las mascotas. Y hay que ver si eso es cierto, porque en esa época, todos estos personajes se robaban las patentes de los inventos que hacían otros. Fíjense lo que ocurrió con Tesla y Guglielmo Marconi. Ahora, ¿por qué Isaac Newton creía estas estupideces? Campos magnéticos que te pegan a la Tierra. Es evidente que Isaac Newton nunca ha visto un pajarico. Es evidente que Isaac Newton nunca ha visto un pajarico. Explícame, Isaac Newton. Si estamos pegados a la Tierra a través de un campo magnético invisible que mágicamente nos pega a la Tierra para que no podamos volar. ¿Cómo es que vuelan los pájaros? ¿Cómo es que vuelan los aviones? Pero claro, aquí es donde viene mi siguiente punto. Isaac Newton es un personaje que vivió en una época arcaica de muchísima ignorancia. De muchísima ignorancia. Una época en la que los aviones, por ejemplo, no existían. Porque incluso si algún creyente, algún crédulo de esta teoría de Isaac Newton, que no es más que un disparate cristiano, argumenta que el pajarico vuela haciendo uso de la gravedad porque aletea yo le pregunto ¿Acaso has visto alguna vez a un avión aleteando? ¿Acaso has visto alguna vez a un avión aleteando? Claro que no. De todos modos, sepan ustedes, ateos, que los creyentes son gente que se rehúsa a aprender. Entonces siempre nos darán excusas. No que los aviones vuelan porque tienen un motor y que eso es lo que lo hace volar. No que los pajaricos vuelan porque aletean y hacen uso de la gravedad de la que hablaba Newton. Los creyentes siempre son los que tienen que estar dando explicaciones cuando un ateo les muestra una verdad. La teoría de la gravedad es un delirio digno de un cristiano y para que ustedes lo sepan, para que ustedes lo sepan, Isaac Newton le atribuía la gravedad a Dios. y quiero que sepan una cosa, los científicos del día de hoy no saben de dónde proviene la gravedad. ¿Cómo es posible que hoy en el siglo XXI no sepamos de dónde viene la gravedad? Pues mira, o efectivamente viene de Dios, que sabemos que no es cierto. Isaac Newton estaba equivocado y la gravedad no existe y los pájaros vuelan y los aviones vuelan y tú mismo puedes desafiar esta supuesta gravedad cuando estás abajo del agua. Porque no hay tal cosa como la gravedad. Porque no hay tal cosa como un cristiano científico. Porque no hay tal cosa como un avance científico en manos de un cristiano. La gravedad no existe, no hay campos magnéticos invisibles. Las cosas se caen porque se caen, porque tú las sueltas. Y si te subes a un avión puedes volar y si vas al espacio puedes levitar y los pájaros vuelan y los insectos vuelan y los aviones vuelan y los helicópteros vuelan. No existe tal cosa como una ley gravitacional universal que se basa en un campo magnético invisible creado por un amigo imaginario. Esto ha sido todo por hoy mis chiquiticos, mis queridos suscriptores de YouTube. Espero que hayan disfrutado de mi video y utilicen estos argumentos para terminar de destruir a los creyentes ignorantes y analfabetas. Hasta la próxima. Mi nombre es Ninja Warrior. No continúa. No. 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 No.